Profesionales y estudiantes de semestres avanzados del área de salud de distintas instituciones de educación superior de Cali visitarán la zona veredal transitoria de normalización de la Alvira en el departamento del Cauca El motivo de este viaje por parte de los galenos y futuros médicos es brindar sus conocimientos en favor del avance de la paz La principal es de brindar nuestros conocimientos como profesionales del área de la salud en función de la paz y al servicio de la misma y la otra pues también de una u otra forma servir de verificación como ciudadanos de los incumplimientos que hay en manera de denuncia de los incumplimientos por parte del gobierno Diego Fernando Espinosa es estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad del Valle y ha sido un protagonista en defensa de la salud en el departamento Para él esta brigada de salud significa fortalecer la unidad de los universitarios con los insurgentes en favor de la paz La motivación real es digamos como ciudadano, como colombiano es apoyar el proceso de paz apoyar digamos todo este proceso que se viene dando desde hace varios años y pues también atendiendo digamos algunas de las denuncias que se hace por parte pues de los guerrilleros acerca del incumplimiento pues que se viene dando por parte del gobierno Como ellos decenas de hombres y mujeres de carreras como terapia ocupacional, enfermería y medicina esperan con ansias este viaje y así dejar en claro ante la opinión que el proceso de paz cuenta con su apoyo